Estoy, libertad se vuelve atrás Y sin ser así, me quiero aquí Libre estoy, libre estoy El frío es parte también de mí Fuerte, fría, escogí esta vida No me sigas, atrás de tan pasado Y eres locurio Libre estoy, libre estoy No puedo contarlo más Libre estoy, libre estoy Libertad se vuelve atrás Y sin ser así, me quiero aquí Libre estoy, libre estoy Libre estoy Libre estoy Gracias.